Seguimos en la segunda hora de programa, nos separan 38 minutos luego de las 8 de la mañana. Acá estamos para ustedes, gracias por seguir en esta sintonía con esta gran familia que cada momento se diversifica y que queremos llegar con la mejor de las intenciones. Agradecemos por supuesto a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube como Canal 4RD, ya saben, activar la campanita para que las notificaciones siempre podamos compartir la mejor de las emociones que se desprenden de acá, de esta gran familia, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Inéspre está envuelta, Charis, se une conmigo acá en esta parte, ¿no? Porque Inéspre está envuelta en una importantísima feria. Ha dado a conocer, Iván Fernández, quien es su principal incumbente, ha dado a conocer que van a ofrecer productos de primera calidad a muy bajo costo. Y en el antiguo aeropuerto de Herrera, Charis, tú eres muy jovencita, quizás no recuerdas. No, yo vivía por ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, que vivía por las franeras, vivía. Sí, sí, sí. No, en el Libertador de Herrera. Ah, al otro lado de la Luperón. Allí era mi abuelo, la casa de mis abuelos, ¿no? Pues mira, ahí estamos viendo imágenes en vivo, gracias a nuestro dron, quien se encuentra por allí, de esta feria, ¿no? Una feria, creo que tendremos más adelante a Wendy Mora con nosotros, ya de in situ, ¿no? En el lugar, para dar a conocer de manera pormenorizada todo lo que allí se desarrolla. Pero bueno, esta feria trae consigo buenos precios y la canasta familiar evidenciada a través de costos para que la población dominicana pueda adquirirlo a muy bajo nivel de precios. Mira, como el sueldo número 13, que hoy día ha puesto a la gente un poco más alegre, qué mejor que la garantía de comer bueno y comer barato. La gran feria, la Navidad del Cambio. Así se llama. 14, 15, 16, de 8, 30 de la mañana a 5 de la tarde, ahí está. Todo un día. Empezando entonces, según lo que me dices, en el día de hoy. Así es. Empezando hoy. Así que se extenderá hasta el próximo jueves esta feria y los detalles tendremos ya en lo adelante a la querida Wendy, quien está apostada allí junto a todo el equipo de producción y conectaremos con ella más adelante. Pero bueno, acá en el piso tenemos otros invitados importantes. Así es. Recibimos en esta casa de esta mañana dos jóvenes con los que vamos a conversar de un proyecto muy interesante para prevenir las fugas de agua y qué soluciones innovadoras se presentan en estos tiempos para hacerlo no solamente a nivel privado, a nivel individual, tal vez en hogares, sino a nivel público. Y es clave porque estamos hablando de un bien indispensable para la vida humana y el agua. Y una toma responsable de conciencia ecológica. Así es. Damos la bienvenida. Damos la bienvenida, así es, a Emilio de Jesús y a Miguel Esteves. Muy buenos días. Jóvenes potables. Qué bueno. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Jóvenes potables. Y con buena alegría. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta sala, se dan cuenta. Esto es una casita más de los dominicanos. Sí, ellos preguntaban antes de empezar la entrevista, ¿cómo es la dinámica? Como ustedes preguntaban incluso cosas que, por supuesto, como desde la óptica de la juventud les inquieta mucho, ¿no? Claro. Es como llegar a una casa y ponerte al tanto de cómo es verdad. Este hogar esto es. Esto es una sala de todos los dominicanos. Hablemos, muchachos. Hablemos en qué consiste este proyecto. Bien. Muchas gracias de nuevo por recibiros en este espacio. Mi nombre es Emilio de Jesús. Soy investigador y emprendedor en este nexo que existe entre el agua y la energía. Y ya luego entraremos en detalle la relevancia que tiene no solo para nuestro país, sino para el mundo por la situación que nos encontramos de que sabemos que el cambio climático es real y sabemos que el agua es un recurso esencial, como acabas de mencionar. Claro. Y si es esencial, ¿por qué no protegerlo? ¿Por qué no utilizar la tecnología que tenemos ahora para mejorar en el futuro? ¿Cómo se da, a propósito de que mencionas, pues esta convergencia, este, si se quiere, este maridaje entre la energía y este recurso hídrico tan importante que es el H2O, que es el agua? Correcto. ¿Cómo se da esto? Antes que nada, también presentarme. Mi nombre es Miguel Esteves. Yo soy ingeniero electromecánico, me soy en eléctrica. Al igual que Emilio, me siento identificado con el concepto de la sostenibilidad y la resiliencia. Y nosotros, pues, ya tenemos un tiempo trabajando juntos también con un proyecto llamado Energía Journal. Nos puedes encontrar en Instagram, arroba Energía Journal. También nos pueden escuchar en Spotify, donde nosotros tratamos temas del sector energético también, porque van a entender luego y les vamos a explicar que hay un símil en nuestro proyecto, en lo que se hace en el sector energía y en el sector agua. Con el mismo enfoque de identificar, en el caso de la electricidad, las pérdidas, y en el caso del agua, las fugas. Entonces, Alex nos preguntaba sobre cómo se da este maridaje. Emilio, pues, te cedo la palabra nuevamente para que puedas continuar. Fenomenal. Pues, el nexo agua-energía es muy básico. Tú necesitas agua para producir energía y necesitas energía para producir agua. Entonces, en esa convergencia, tú necesitas como mejorar la eficiencia de cada sector y si mejoras uno, pues, evidentemente mejora otro, porque la relación es directamente proporcional. Entonces, ¿qué es la relevancia del asunto? Que en el mundo se pierde 40% del agua que sale de la potabilizadora, es decir, el agua tratada, pero en nuestro país se pierde alrededor del 70% de esta agua. Entonces, no solamente estás invirtiendo dinero en nuestros impuestos, pero también energía, que se puede utilizar para la gente que al final no recibe un servicio adecuado de energía, etc. Luego, en el agua, lo que sucede, bueno, perdón, en energía, lo que sucede es que en el mundo se pierden las redes de distribución, alrededor del 10% de la energía que circula por ellas. Pero en nuestro país, y es un problema que sabemos ya, se pierde 30% de esta energía en pérdidas, ¿no? Entonces, lo que nosotros, nuestro proyecto busca es brindar al Estado, brindarle a las instituciones la capacidad de visualizar cómo lucen estas redes para encontrar en qué parte de estas redes se pueden agotar recursos para mejorarla. ¿Cuál es la principal modalidad, digamos, de fuga, o la forma en la que perdemos este bien? Es una pregunta importante, porque al final vamos por la calle y vemos la fuga, ¿no? Vemos la fuga que está en la calle, pero las fugas peligrosas, las que son relevantes para nuestro proyecto y nuestra investigación, son aquellas que son tan pequeñas que no puedes ver. Entonces, tienes que buscar de alguna manera, utilizar tecnología para encontrarlas. Entonces, la tecnología en la actualidad, el método que se utiliza es muy ineficiente, porque tarda alrededor de una semana para encontrar esta fuga. Nuestro algoritmo, nuestra propiedad intelectual, nuestro sistema operativo, con ayuda de infraestructura tecnológica o IoT, lo que te ayuda es a encontrar con un 70% de probabilidad. Si existe una fuga, en seis horas. O sea, mejoramos en cuatro veces lo que la industria tiene en la actualidad. Y eso nos ha posicionado en un lugar donde tenemos posibles clientes, lo que no tenemos en la actualidad, y podemos entrar en detalle, es la capacidad, obras hombre y los recursos humanos para evolucionar este concepto a un producto que no sea una prueba de concepto, sino a un producto mínimo viable o un producto que se pueda vender o que se pueda brindar al Estado. Sí, apoyando a Emilio también, porque a mí me gusta, sí, pero como yo digo, aplata a nadie, como decimos en dominicana, que Emilio ya es la parte más tecnológica, también él domina un poquito más el lenguaje más técnico, yo estoy más en la parte operativa, pues lo que nosotros perseguimos o cómo nosotros hacemos esto, ustedes estarán preguntando, pues básicamente lo que hacemos es, las instituciones, llámese por ejemplo, vamos a poner ejemplos, de Norte, Corazán, tienen redes mapeadas de cómo lucen estas redes, tanto en la infraestructura eléctrica como en la infraestructura de agua. Esto tiene diferente modelado, diferente software. Al final lo que nosotros hacemos es que utilizamos esa información, obviamente también levantando otras nuevas informaciones que requerimos para el modelo, y lo montamos sobre un software, que es de código abierto en este caso, y fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos, con la finalidad precisamente de impulsar estos sectores. Ahora bien, ¿qué significa esto de código abierto? Significa que alguien puede venir, imaginemos que tenemos el sistema operativo Android, y alguien diseña una aplicación sobre ese sistema operativo. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, para hacerlo como que de manera sencilla. Entonces, eso agregado al Machine Learning y toda esa simulación de data, ¿qué pasa? Que este algoritmo, como decía Emilio, puede simular millones de escenarios, y va a entender cómo se comporta la red. A partir de este comportamiento, entonces, Emilio, nosotros, como él decía, podemos predecir con un porcentaje de probabilidad, bueno, mira, tu fuga, por ejemplo, en el caso del agua, tiene que estar en este rango, en este tramo territorial, tú puedes buscar, mandar a tu brigada, porque imaginemos, por ejemplo, solamente Corazán tiene más de 300.000 puntos de conexión, y no tienen medido el 100% de los puntos, sino tienen puntos estratégicos. Entonces, ¿cómo ellos van a poder determinar eso si no tienen este tipo de herramientas? Entonces, nosotros estamos, como decía Emilio, en ese proceso de acercamiento de precisamente este proyecto piloto, que lo que buscamos es entender, pues, cuáles son las horas hombres, los recursos, ya de manera definida, para nosotros evolucionar en la siguiente fase del proyecto, que es, y tal vez Emilio pueda hablar un poquito más, para pasarle la palabra y como que ese back and forward. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención, a ver, el hecho de que de repente ustedes, primero son muy jóvenes, ambos son muy jóvenes, y sus prioridades de búsqueda varían partiendo de la edad con que contamos. No se lo digo porque yo veo a diario en las aulas como docente, veo muchas realidades que interpelen a los jóvenes como ustedes. ¿De dónde surgiría, de repente, esta intención de preocuparse o de poner un foco vital en una necesidad que de repente no corresponde a la edad con la que ustedes cuentan? Bueno, si se da la palabra, creo que cada quien tiene su historia y al final terminamos convergiendo. Emilio puede contar desde su perspectiva, pero yo también tengo otra, un poquito diferente, pero adelante Emilio. Yo creo que, como dice Miguel, hace algo muy personal, porque vas evolucionando como profesional y como ser humano y te encuentras con problemas, que tú como tienes la energía o buscas en tu visión resolver, pero también yo creo que es algo más grande. Yo creo que una frase con la que nos identificamos es que la energía es la columna vertebral de la sociedad y el agua es como el sistema nervioso. Entonces son tan importantes y son tan esenciales que, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros que tenemos una visión en común, tenemos la energía, y hemos conectado con círculos que nos han llevado a entender que si tú tienes la energía y también la capacidad y puedes conectar esos puntos, ¿por qué no atacar el problema de lleno? Correcto, también es parte de nuestras creencias, de nuestros valores. En mi caso particular y también de Emilio, nosotros valoramos muchísimo el medio ambiente, el entorno natural y nosotros también creemos en el desarrollo, pero creemos en ese desarrollo de manera sostenible. Muchas personas debaten el concepto, por ejemplo, de calentamiento global, que lo confunden con cambio climático. Cuando se habla de cambio climático no es solamente el calentamiento, sino cómo el clima ha cambiado de manera sustancial por nuestras acciones en el día a día. Ahora bien, el desarrollo debe continuar. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos de manera sostenible? Porque ahora mismo que sepamos no tenemos un planeta B. Entonces es un tema de recursos, es un tema que si tú lo miras desde el punto de vista de la lógica incluso, pues es un tema de que si tú gastas más de lo que tienes, pues llegas a un punto en que te quedas sin nada. Entonces, cuando hablamos de recursos hay que usar la palabra aprovechamiento, no explotación. Entonces, nosotros creemos en ese concepto, nosotros sentimos que ese es el camino, nosotros pues estamos comprometidos también a aportar con nuestra energía en esa visión y entendemos que este proyecto, por eso es que nos apasiona tanto, entendemos que este proyecto pues converge todo lo que hemos estado aprendiendo, nuestro bagaje de vida, nuestras capacidades técnicas y todo nuestro conocimiento, convergen entonces en este punto y nos sentimos orgullosos de poder aportar, aunque sea un granito de arena, a algo como decía Emilio, que es tan importante como el sector de la energía y el sector del agua. Ya han empezado ustedes a dar pasos agigantados, o sea, a dar pasos contundentes ante lo que es la proyección de esta empresa con una gran misión, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la repercusión al respecto? Bien, yo creo que es válido mencionar que la empresa inició buscando las fugas o estas pérdidas en el sector energético, luego naturalmente evolucionó en el punto en que estamos, recibimos financiación pública del gobierno estadounidense para un proyecto de investigación que yo estoy liderando en Pucamaema, el proyecto busca visualizar las redes de distribución de la mano de Norte, una vez estén visualizadas, busca segmentar estas redes de distribución. ¿Y por qué es importante este concepto de segmentar o dividir? Pues bueno, acordarán en Puerto Rico en 2017, el huracán Irma y María destruyó la isla de Puerto Rico, obligó a 400 mil personas a abandonar la isla, los dejó ocho meses sin energía. Las playas de Puerto Rico están al lado de las nuestras, o sea, nuestra situación es similar. Entonces, con esa intención de ver cómo mejorar la resiliencia de las redes eléctricas de nuestro país, surge este proyecto que busca segmentar, y vuelvo a este concepto, ¿por qué? Porque en la actualidad la energía está centralizada, se genera la mayor parte de la energía de nuestro país en el sur, y tiene que bajar por una autopista eléctrica hacia el norte. Si esta autopista eléctrica se destruye, va a suceder lo mismo que nos sucedió a nuestro pueblo de Chile. El proyecto busca, en estos dos años, entender o sentar las bases de cómo va a lucir la energía en 20 años, porque, como sabrán, es un sector bastante lento, las inversiones son gigantescas. Entonces, hay que planificar desde ahora, hay que mapear con las instituciones de nuestro país, que de hecho es relevante. Dentro del proyecto de investigación estamos interrelacionados con el Vice Ministerio de Seguridad Energética e Infraestructura, en un plan que se está desarrollando allí para mapear las infraestructuras energéticas, que, porque son críticas, hay que visualizar cómo protegerlas en caso de un huracán. Luego, como mencionaba Miguel, naturalmente la idea, como son símiles a ambos sectores, evolucionó a agua, donde la cuarta utility más grande de Europa nos llamó, nos arrastró a su stack tecnológico y nos dijo, si ustedes están haciendo esto en el sector energético, ¿por qué no importa esta tecnología del sector agua? Y ahí como nació la idea de Store Energy, no solamente Store Energía. ¿Quiénes más pertenecen a este proyecto? Ustedes llegan al proyecto, o el proyecto surge desde ustedes, para entender un poco ya como a nivel macro, todo esto que es inmenso, porque ya lo decía, o sea, uno lo escucha a ellos, obviamente los jóvenes que se dicen, wow, toda esta misión, ¿dónde nace? ¿Quiénes más forman parte de este proyecto tan grande? Mira, si te quiero, te apoyo Emilio, realmente hay veces que la gente entiende y ve algo y cree que hay un trabajo de un día de un mes detrás, hay un trabajo de años. Emilio viene trabajando con nuestro compañero, Benjamin Weber, que no está aquí por temas de salud, pero ellos comenzaron trabajando en Europa y, pues como decía y explicaba Emilio, ellos comenzaron trabajando en el sector energía y fueron asistiendo a diferentes eventos y, pues precisamente se le acercaron a eso. Entonces, en ese proceso hemos construido diferentes alianzas, por ejemplo, está el señor de Aqualia, también tenemos el señor Adel, entonces, vinimos a la República Dominicana porque Emilio está acá y ya él estaba trabajando entonces conmigo, el otro proyecto que mencionamos también, que es parte de lo mismo, Energía Journal, donde nuestra misión es inspirar el uso adecuado de la energía, nosotros tenemos conversaciones, debates, análisis con diferentes personalidades del sector de la energía y, entonces, como eso se entrelaza, entonces, ahora mismo nos encontramos en un punto donde ya la ideación, la parte de ideación está bien madura, la prueba de concepto también, entonces estamos en la etapa del proyecto piloto y nuestro objetivo, nuestra misión fundamental es, de paso por República Dominicana, pues es conseguir un proyecto piloto y también manejar el tema de la investigación, pero nuestro mercado final, es bueno decirlo, es California. ¿Por qué California? Bueno, por varias razones. Número uno, nuestro compañero Benjamin es de allá. Número dos, en California, como todos sabemos, es uno de los sitios de mayor nivel de inversión a nivel mundial, entonces hay mucho capital disponible de inversión y nosotros, pues entonces, perseguimos la inversión de este proyecto porque, Emilio podrá... ¿Te refieres al financiamiento? Financiamiento, correcto. Cuando usted está buscando el proyecto piloto con todas las pruebas que está haciendo, captando financiamiento para que pueda, entonces, digamos, desarrollarse y brindar el servicio, expandirse. Correcto. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y, bueno, también agregar ahí parte de esa trayectoria, ¿no? Mi colega Benjamin Weber es un experto en energía, su formación es en energía nuclear, luego hemos hecho juntos la transición a, no solamente trabajar en el sector como técnicos profesionales, sino en el sector del negocio de la energía, y luego ahora en el negocio del agua. Y lo que mencionas tú, ¿en qué momento nos encontramos? Dice Miguel, pasamos de la ideación a la prueba del concepto. Entonces, con Corazán, el acercamiento actual, y válido mencionar que Corazán es la corporación de acueductos y alcantaridad de Santiago. Correcto. Lo que buscamos con Corazán es esta tecnología que nosotros tenemos, que sabemos que podemos implementar, montarla en su stack tecnológico, y que los profesionales de Corazán la puedan usar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, bueno, el concepto de open source nos permite darle este software de manera gratuita, que en el inglés se conoce como un freemium, y después que ellos lo sepan usar y sepan construir su infraestructura sobre él, nosotros agregarle análisis de datos, agregarle inteligencia de negocio, para que no de la noche a la mañana, sino en cinco o seis años, se reduzcan esas pérdidas del 70%, 68%, a un porcentaje menor que les permite, entonces, porque no es que estén perdiendo dinero, es que lo están dejando de ganar. Correcto. Eso es un punto importante, que no se están dejando de perder, sino que están desaprovechando un área y dejando débil a otra, que podría fortalecerse de manera óptica. Me llama la atención, ustedes están involucrados con Corazán, pero esto sería como un puntapié para el desarrollo a nivel de todo el país. Yo diría que no. Podría ser. Y de hecho, es relevante, acabamos de participar en la Feria de Aprendimiento de Proindustria en la ciudad de Santiago, la primera feria. En la ciudad de Santiago, claro. Sí. Y en esta feria pudimos conectar e interrelacionarnos con muchos profesionales y muchos ciudadanos y empresarios del sector. Entonces, ¿cuál es la intención y qué nos permitió esa feria? Pues bueno, conectar con gente de INAPA, que tiene muchas de las redes de distribución de nuestro país, con estar con gente de otras distribuidoras y, bueno, tocar el punto desde otras perspectivas. Entonces, si el proyecto de Corazán, que es nuestro sentir, que se va a dar, porque es algo natural que si hay una tecnología disponible, hay un equipo de personas dominicanos que la pueden brindar, ¿por qué no? Locales. Locales. Yo creo que no. Y te pregunto de nuevo, ¿puntapié en qué sentido? ¿Que es un obstáculo? Lo que decía, que es un puntapié como un punto de rebote que no va a permitir... Un trampolín. Claro. El Corazán va a servir, claro que sí, va a servir para expandirlo a toda la República Dominicana. ¿Qué decirle a la República Dominicana a propósito de mencionar el país en relación a tomar conciencia de la importancia de preservar ese tipo de fuga, tanto eléctrico como también acuífero? Correcto. Sí. Desde el punto de vista, como mencioné antes, entender que es un recurso. Entonces, como recurso, hay una frase que me decía un amigo hace poco que conversaba con él, el recurso se respeta. Y como tal, entonces, si tú no haces un uso adecuado, que es la palabra que nosotros utilizamos, porque no es dejarlo de utilizar, sino utilizarlo de la manera más adecuada posible. Y entonces, hay que tomar conciencia de esto, porque si no nos hacemos conscientes ahora, lo que no hagamos ahora, quizá no vamos a ver las repercusiones en este momento, pero en cinco o diez años, pues nos vamos a estar lamentando. Y yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista de la dignidad humana. ¿A qué me refiero? Yo no me quiero imaginar la situación que debe ser tú estar en tu casa o tú ser un niño y tú no tener acceso a agua potable o a energía. Tú no puedes tener acceso a educación, no puedes tener acceso a alimentación. Realmente me conmueve bastante, porque hay que entenderlo desde allí. Y una de las finalidades del Estado, pero cuando hablamos del Estado, no nos referimos solamente al gobierno, sino a los ciudadanos también, es garantizar el acceso a esas... pregunto algo clave y me responden con una sola palabra. Si aprendemos a racionalizar estos recursos, ¿no habría carencia? Una sola palabra. Sí o no. Aprender a racionalizar agua, energía y que el país se involucre dentro de esta dinámica, ¿no habría carencia? No. No habría carencia de agua, no habría falta de energía eléctrica. No. Yo creo que es un agradiente, yo creo que no se puede decir sí o no. Pero, sí, hay que agregar, yo iba a agregar un pero. Creo que estamos conectados, hay que agregar... Pero resumamos el pero, ¿cómo sería este pero? Hay que agregar tecnología. Ok. Hay que agregar tecnología, o sea, no puedes pensar en eso sin agregar el aspecto de la tecnología, el aspecto de estrategias, porque incluso incluye... Pero en un escenario en donde todo eso... Exacto. En un escenario ideal donde todo eso está garantizado. está todo lo que se requiere. que exista todo. Se mejora. Y que exista también la toma de conciencia responsable. Se mejora. De hecho, los mejores, mejores. Los países que se encuentran más industrializados o más altos en la curva de aprendizaje de cómo se... valorar este recurso son, por ejemplo, Israel. Pero ellos tienen 10% de periodo aún. O sea, que no... Pero Israel igual nos lleva años luces, ¿no? Años luces. El 10% y en energía también 7%. Pero yo creo que la clave es decir que no se puede construir una sociedad moderna con una infraestructura en decadencia. Exacto. Con esa idea me quedo, ¿eh? Sí. Puedes quedar con esa idea. Con esa idea me quedo. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos para que la gente conozca más a ustedes? Muy bien. Puedes encontrarnos en, como mencionaba Miguel, en Energía Journal, en Spotify, en Instagram, en LinkedIn y en nuestras redes sociales en storewater.com. Muy bien. Bueno, pues gracias a Miguel y Emilio. Claro, Miguel y Emilio, gracias por acompañarnos esta mañana y alzar esta voz de conciencia. Muy bien. Y darnos a conocer este proyecto tan innovador. Ojalá que esa alianza con Corazán se logre y por supuesto que en unos 5 o 6 años podamos estar hablando de los resultados de aquello que se pudo empezar a ganar más, ¿verdad? A partir de esta buena tecnología. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias.